Bueno, y no solo el ministro de Defensa ruso habló sobre la relación que tiene Rusia con la Alianza Atlántico Norte, justamente, sino también el portavoz del Kremlin. Hablamos de Dmitry Peskov y, bueno, afirmó un poco lo que comunicaba el titular de la cartera de defensa. Aseguró que su enfrentamiento con Rusia ya es directo para el funcionario de Putin. La alianza está involucrada en el conflicto de Ucrania y siguen avanzando hacia la frontera rusa. Fue lo que dijo Peskov en las últimas declaraciones y remarcó que, a su parecer, y el de su país, las actividades de la OTAN no contribuyen a la seguridad y a la estabilidad del continente.